Ese es el anhelo del corazón de Dios, aleluya Dale ese aplauso al Rey Oiga una vez más lo que dice la Palabra de Dios Versículo 2 dice Y me hizo pasar cerca de ellos por todo enterredor Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto, secos en gran manera Dios pregunta a este hombre Hoy ya no le pregunta a Ezequiel Hoy te pregunta a ti Hoy me pregunta a mí Hijo de hombre Pedro, Juan, María, Teresa, como tú te llames ¿Pidirán esos huesos? Ya no son los huesos que le mostró a Ezequiel Ahora son esas personas necesitadas Que tú conoces Esa gente que te rodea comenzando con la familia Esa gente dañada, herida, lastimada Esa gente sufriente Esa gente cautiva Esa gente atrapada Esa gente que vive desesperada Está queriendo llenar el vacío de su corazón Con algo de este mundo Y cada vez entre más busca Más se hunde y más se pierde Y menos encuentra la solución Porque está buscando en el lugar equivocado Y Dios pregunta ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Dios esperaba que Ezequiel creyera Que Ezequiel dijera Que Ezequiel dijera Sí, vivirán Porque enseguida Dios le dice a Ezequiel Profetiza sobre estos huesos ¿Qué significa eso? Declara mi palabra sobre esos huesos Créeme que yo puedo darle vida a esos huesos Solamente hablando la palabra Esta palabra que te predicamos La Biblia La santa palabra de Dios No es una religión o otra religión No es una filosofía Esta palabra es poder de Dios Tiene poder para levantar a un hombre Que está enfermo y sanarlo Tiene poder para libertarlo del vicio Tiene poder para restaurarlo Cualquiera que sea su condición ¿Cómo has llegado, amigo, a este lugar en esta tarde? ¿En qué condición? ¿Con qué necesidad? A lo mejor tu necesidad es espiritual Que es la más importante O a lo mejor tu necesidad es emocional O quizás tu necesidad es física Cualquiera que sea Dios puede darte vida Dios puede sanarte Dios puede restaurarte Dios puede bendecirte Oiga lo que sigue diciendo la palabra Dice el versículo 4 Me dijo entonces Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oíd palabra del Señor Así ha dicho el Señor a estos huesos Él aquí Yo hago entrar Esos